Un modelo hidrológico computacional permite conocer por vez primera de forma espacial los aportes de contaminantes desde las cuatro cuencas hidrográficas cienfuegueras al colector final, la Bahía de Jaua. La herramienta, que incluye un diseño de cobertura de suelo, fue calibrada por esta especialista en geomática del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, con datos desde el 2019 hasta el 2021, tomados en ocho estaciones de muestreo de sedimentos, caudales y otras variables. Con este modelo hidrológico, llamado por sus siglas en inglés SWAT, que es un modelo que nos permite conocer los procesos del ciclo del agua, así como de los flujos de sedimentos y contaminantes, y también ese mapa de uso de cobertura viene a cubrir vacíos de información, a facilitar el trabajo, porque se puede obtener un mapa de este tipo de herramientas, que es muy novedosa, que tenemos las imágenes satelitales de lanza de Sentinel, que están libres en internet. Y aunque existen otros precedentes en el país, cuantificar espacialmente lo que recibe la rada cienfueguera es primicia con este modelo, replicable en todo el país. Favorece mucho el lograr las actualizaciones del servicio forestal y de muchas cosas para la agricultura. Viene siendo también fundamental el poder tener estas actualizaciones desde este tipo de herramientas. Hayasgos que cambian suposiciones de la influencia determinante de la cuenca más alta de la provincia en la bahía, son parte de su contribución. La cuenca de Arimao tiene una vertiente a la bahía que llega a la laguna Guanaroca, pero tiene otra vertiente al mar Caribe. Se pensaba que la contaminación, la cantidad de sedimentos que estaban en la bahía eran aportes desde esta cuenca, pero sin embargo los aportes desde Arimao a la laguna Guanaroca son los menores incluso de todas las otras restantes cuencas. Resultado de su tesis doctoral con la colaboración del Instituto Nacional Superior de Agronomía de Toulouse en Francia, que ha aportado al conocimiento más exhaustivo de las cuencas que tributan al principal ecosistema cienfueguero y el estado de la cobertura de los suelos a los que dedica este año el Día Mundial del Medio Ambiente su lema Nuestra tierra, nuestro futuro. Ismari Barcia, Notisur.